Gracias, buenas tardes, gusto reencontrarnos en este lunes. Autoridades investigan la muerte de 17 personas en un accidente de avión en Sudán del Sur. Al menos 17 personas fallecieron ayer domingo tras estrellarse un avión en un río en Sudán del Sur. La aeronave con capacidad para 19 pasajeros realizaba un vuelo doméstico y había partido del aeropuerto internacional de Yuva rumbo a la ciudad del Chirol. Pasamos con la policía española, detuvo a un hombre de 49 años de origen dominicano tras matar de 5 puñaladas a su expareja de entre 45 y 50 años en Madrid. Esta mujer sería la víctima 32 por la violencia machista en lo que va de año en España. La ONU advirtió que existe un alto riesgo que aumenten los disturbios en Haití tras las protestas en el vecino país al inicio de julio pasado. El Ministerio de Asuntos Exteriores chino señaló hoy que la llamada consulta de Estados Unidos a sus embajadores en tres países que recientemente han roto lazos con Taiwán para restablecer con China, Panamá, República Dominicana y El Salvador es una actitud irresponsable que daña la imagen a Washington. Concluimos con miles de soldados seguidos de la artillería y tanques desfilaron este domingo en Pyeongchang para conmemorar el 70 aniversario de Corea del Norte, pero sin exibir los misiles balísticos intercontinentales que le valieron al país múltiples sanciones internacionales. El presidente de Estados Unidos elogió el desfile militar sin misiles nucleares. Considera Corea del Norte envía un mensaje positivo. Momento de la pausa, regresamos con más informaciones. Siva o Visión.